Es un escudo. Del siglo X u XI. Probablemente recuperado junto a la pieza que buscamos. Parece la divisa de Lanzarote, ¿no? Si ese tipo hubiera existido. Oh, ¿qué es esto? Parece un mapa. Echa un vistazo e intenta averiguar lo que puedas. ¿Para qué crees? Puede que el caballero necesitara ayuda para volver a casa. O quizá esta pieza no fuera la única que tenía.